¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nuestro Dios es invencible! ¡Exaltemos a una sola voz! ¡Su nombre! ¡Nuestro Dios es invencible! Su gloria cubre los cielos Y la tierra se llena de alabanza Su rexplandor brilla fuerte Y su voz es como espada En su nombre hay autoridad Invencible Él ha necesitado Invencible Cordero inmolado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso reinao A una sola voz Exaltamos El nombre de aquel que vive y reina por los siglos ¡Aleluya! 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 Invencible Invencible ¡Aleluya! 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 Invencible 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 Nuestro Dios Mi Dios Mi Dios Invencible 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 ¡Hubo un de repente Que comenzaron a temblar La fortaleza de esta cárcel Y sus cadenas fueron rotas Por la adoración Yo te invito Que en tu casa Donde quiera que estés Puedas elevar una adoración espontánea Que nada te detenga Que adorar Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Te invitamos a que adores con nosotros Al Rey Que vive y reina Por los siglos de los siglos Canta conmigo Ya resucitado Invencible Decláralo Cordero inmolado Invencible Nuestro Dios Él es exaltado El Señor Nuestro Dios Podopoderoso Reina Mi Dios Mi Rey Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto viendra Yo lo digo Mi Dios Mi Rey Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto viendra Exaltamos Exaltamos A una sola voz Su nombre Al que vive Y reina Por los siglos De los siglos Su nombre es Jesús Aleluya Te adoramos Oh Rey Adora a tu Dios Con libertad